No, pues, ahora sí que, aprovechando que no te hace pedir ni se pide, y así como le hice la semana pasada de lo del huevo. Ahora les voy a enseñar a cómo poner a cereza arriba del vaso. Ahora aprovechando que no está aquí en... A Cepi, a Frank, a Cepillín. Franky, eres tú. Él es Cepi y yo soy Cepillín y sí estamos aquí. Pero no estaban. No, no estábamos, pero ya estamos. Además, eso de que aprovechando que la semana pasada, ¿tú no eres aquí el dueño del programa? Mira nomás. Pero pues yo les iba a enseñar a ellos cómo poner a cereza arriba del vaso. Es bien fácil. Una cereza arriba del vaso, nomás la pones así y ya. No, no, no. Sin tocarla. Ah, sin tocarla. A ver. Sin tocarla. Ah, pues así. No, no, no. Tampoco a cucharearla, tampoco. Nada más pueden usar a la... Ya, ya sé cómo. Ya sé cómo. Ponela ahí, ¿verdad? No, no, no. Tampoco con la boca. Succión no. Ni succión. Nada más pueden usar a cereza. Sí. Y a copa como objeto. No la puedes voltear, ni cucharear, ni soplar. Ni usar el dedo, nada de eso. Nada. Y la pones aquí. Tú lo puedes hacer. Ah, claro. O sea, lo que les iba a enseñar a todos. Vamos a ver. Él dice que va a subir una cereza. Prepárate, prepárate. Pero es de veras. Va a subir una cereza. No es de mentiras. Ahí va. Ok. Si te falla, bye forever. O sea, adiós para siempre. A forever. Sí. Mira, sabe inglés también. A ver, vamos a ver. A ver. Mira. Aquí está la cereza. Sí. Ok. Y aquí está el coco. Sí. Se me hace que... Se me hace... Vea que ahí va la repetición. Para poderla ver bien. Acá, maravilla. Vamos a ver. Una, dos, tres. O sea, como si fuera una centrífuga, hace que se suba la cereza, se deslice por lo que es la superficie de la copa y la puedes depositar arriba del vaso. Y ahí queda arriba. Sin tocarla más que la pueda copa. Muy bien. Muchas gracias. No, pues ya me quedo. Nada. Fuera. Fuera. Oh. Fuera. Fuera. ¿A dónde vamos? Pues a... Pues vamos al museo del Ripley. Vamos y regresaremos. Va. Va.